Hola, buenos días para todos y todas, vamos ya a la mitad de la mañana y llegó nuestro momento para hacer nuestro ritual. Este ritual es muy importante porque estamos en luna creciente, entonces lo que debemos hacer es conectar eso a lo que deseamos darle luz para proyectarlo y programarlo, prepararlo para la luna llena, ¿cierto? Entonces en esta luna creciente nuestro ritual va a ser encender un velón de color azul. Ese velón de color azul antes de encenderlo lo que vamos a hacer es escribir esos procesos o propósitos en los que hemos venido trabajando y que queremos generar una liberación profunda, profunda, profunda para iluminarlo, ¿cierto? Luego de que escribimos en ese velón lo que vamos a hacer es que lo vamos a empapar de aceite y una vez empapado de aceite justo a la hora exacta en la que empieza el cuarto creciente vamos a encender el velón. El velón debe permanecer encendido hasta que se acabe y en la medida en que se va consumiendo vamos trabajando a nivel mental pidiendo al universo que se den esas grandes liberaciones y que se ilumine aquello que estamos proyectando para esa luna llena. ¿Qué es importante tener claro? Que acuérdense que hasta el 24 de abril estamos realizando procesos de liberación muy profundas como la antesala a esa expansión, ¿cierto? Entonces, muy conscientes, vamos a abrir el espacio a través de esa gran liberación para que pueda entrar lo nuevo. Les deseo un ritual maravilloso, pueden incluso ayudarse de bañitos con el elemental del pino o del eucalipto que son liberadores y trabajar con la mirra como un elemento que libera las energías de muerte. Como estamos en cortes y liberaciones, todos esos representan muerte. Entonces, la mirra nos ayuda a liberar esas energías asociadas a procesos que se están ya finalizando. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Dios los bendiga! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!